En 10 minutos se consumió, llegaron los bomberos y lamentablemente ya no pudieron hacer más nada porque según la experiencia tiraron un acelerador, mi hija estaban allá atrás jugando y gracias a Dios no pasó algo trágico, yo más lo que llegué, lo primero que dije a mis hijas lo primero que quería saber era mi hija, tiré la moto, mi hija, mi hija, gracias a Dios la vecina vino, la sacó que estaban todas allá atrás, encima la más grande quería apagar el fuego con la manguera el mayor daño, no hay nada que prenda, no había una estufa en la pieza, yo pensé que fue eso y según los bomberos me dijeron que no, que como no tiene ventana, el fuego se va a apagar, va a prender un poco pero no a ese ritmo que 10 minutos consumió todo, 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 que explotó todo explotó todos los cimientos, el piso, quemó todo, todo, directamente nada, no se salvó nada la casa hay que tumbar, volver a construir de cero y yo lo único que quiero es a mí me agradezco lo que me colaboraron con ropa, zapatos, todo eso todo lo que me alegra, no se salvó nada, no se salvó nada, no se salvó nada, no se salvó nada Gracias.